...el presidente y su gabinete de ministros realizaron un consejo en Caucasia. Andrea, buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Para usted, durante esta jornada se discutieron temas como cuidado ambiental, ayuda humanitaria, seguridad y economía en el territorio. Vanessa Aguirre, ¿a qué conclusiones llegaron en este consejo de seguridad? Buenas tardes. Andrea, buenas tardes. En este consejo se habló sobre la conformación de una mesa técnica para seguir analizando el tema de minería y también buscar alternativas para la comercialización del oro. El presidente le pidió al Ministerio de Minas buscar alternativas tecnológicas para la extracción del oro. Ordenó también, como ya lo había anunciado en Jericó, Antioquia hace algunos días, la revisión de toda la titulación minera en la zona con el fin de determinar quiénes son los tenedores de los derechos mineros y con cuáles cuenta el Estado. También se avanzarán estrategias para la formalización de los mineros. El Ministerio de Transporte, en acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, realizará una caracterización de la maquinaria amarilla que opera en la región y sus dueños, con miras a una salida social y económica. Se reiteró la orden a la fuerza pública para mantener su presencia en los territorios. El gobierno nacional ha realizado 20 puestos de mando unificado. Se han visitado 9 territorios, 6 municipios y 25 mesas de trabajo. Pese a que los mineros pedían la asistencia de los ministros en las mesas de diálogos, no estuvieron conformes con las decisiones que se tomaron ayer. Los representantes de mineros indican que las conclusiones que entregó el gobierno no solucionan el conflicto a corto plazo. La prioridad no se resuelve. Es algo así como que ese tal paro no existe, porque no le vinieron a poner atención a los mineros ni tampoco a resolver su problemática. Para los mineros no es factible buscar tecnología para la extracción del oro sin causar daño al medio ambiente. Hoy se necesitan de 4 o 5 retroexcavadoras para llegar a los yacimientos que hay hoy en la región. ¿Y eso por qué? Porque hay que bajar 25 o 30 metros. Entonces no es tan sencillo como el gobierno cree. El paro minero ya cumple un mes y cinco días. El gobierno nacional ha entregado 4.500 kit de aseo y alimentos para los territorios afectados por el paro minero. Vanessa Aguirre, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre.